Tres preguntas. La primera, rápidamente aprovechando que está aquí el secretario de Educación Pública, si nos puede comentar si a partir del próximo ciclo escolar va a comenzar ya en firme este programa, que es muy importante la cuestión de los recursos para los chicos, ya que hay que recordar que hay papás abusivos también en todo esto, que les quitaban las becas, que lo ocupaban para otras cosas. ¿Va a comenzar a partir del ciclo escolar o para cuándo comienza ya oficialmente este programa, por principio de cuentas? Pues ya es un asunto nada más de trámite, pero el programa está en marcha, se está entregando apoyo, nada más que ahora va a ser con la cuenta. Con la tarjeta bancaria, perfecto. Pero no se detiene este programa, están entregando ahora, ¿no? Estamos entregando ahora. ¿Por qué no lo explicas? O sea, ¿cuánto se entrega, en dónde? Y dónde. Exacto, por favor. Con permiso. Si me ponen el mapita de la República donde tenemos. Bueno, les quiero comentar que los estados que están en color crema son los que tienen un mayor porcentaje de becarios, de cuatro al 13.9 por ciento. Estamos en todo el país, ya les decía, incluso en lugares en los que la gente nos expresa que nunca había llegado un apoyo del gobierno. Ahorita recuerdo, por ejemplo, la Bahía de Tortugas, en Baja California, en Mulegé, hay un telebachillerato donde tenemos 45 becarios y hasta ahí estamos llegando en barco, en avioneta, a veces en burros, en caballos. Estamos, sí, en todo el país. Y la franja verde son los estados que tienen entre el 2 por ciento y el 3.9 por ciento de becarios. La franja guinda tiene entre el 1 por ciento y el 1.9 de becarios y la franja gris son los que tienen entre 0.1 y 0.9 por ciento de becarios. El programa está funcionando desde el año pasado, ha crecido nuestro padrón. El año pasado tuvimos 3.5 millones de becarios, este año en el primer bimestre dispersamos 4.1 millones, hicimos una validación del padrón en febrero, porque algunos subsistemas de educación media superior tienen egresos en ese mes y ahorita estamos operando este padrón de 3.9 millones de becarios, que justamente ahora en el periodo de tránsito al nuevo ciclo escolar estaremos renovando también y oportunamente les estaremos informando cuántos fueron nuestros egresados y cuánta gente está incluyéndose en el padrón. Debo decirles que en estas entregas que hemos hecho en las escuelas hemos tenido también la oportunidad de que cuando detectamos algún estudiante que salió del sistema educativo por causas que no conocemos, pero que muchas veces tienen que ver con razones económicas, los compañeros que están en territorio, los servidores de la nación van a su casa, lo buscan y los invitamos a regresar al sistema educativo. El objetivo de las becas es eso, que los jóvenes permanezcan estudiando, que concluyan sus estudios y el hecho de que ahora un solo organismo, como es la Coordinación Nacional de Becas, tenga todos los programas de becas educativas, desde la educación básica hasta la educación superior, pues nos permite también, nos permitirá en algún momento ver la trayectoria educativa de los jóvenes, incluso de manera individualizada. Gracias. Bien, aprovechando porque es interesante para el conocimiento de la geografía, de la geografía de la historia. Sana sea justicia, para normal haber Graciono Jehová, pero que Colombia no te apetece por que se pueda ac volatility, en otros países sales, uno de los líderes más fondos estamos en riesgoferos, unos millones de cuentos Guerrero Negro, pertenece al municipio de Mulegé, que es el municipio con más extensión territorial en el país, este municipio. Era hasta hace muy poco el segundo, porque el primero era Ensenada, pero ya se creó el nuevo municipio de San Quintín, por aquí. Entonces, hasta allá llegan las becas y desde luego a los que estudian en los lugares más apartados en la sierra de todo el país. Es universal, es decir, todo el que estudia en el nivel medio superior recibe una beca, el que estudia en la escuela pública.